No quiero escuchar ni una vez más Tu voz al pasar, no puedo soportar Miradas lastimas, guarda tu piropo Nos enseñaron a ser comedidas Mirar adelante y una sonrisa Un objetivo de destrucción ¡Queremos las noches sin tu opinión! Y hoy he vuelto a escuchar Que anoche en la calle la rabia la mía Tras las voces de siempre Que a mis espaldas otra vez se imponirán Y es hora de cambiar su moralidad No aguantaremos ni una vez más Todo por hacer, nada que perder Organizadas para responder La próxima vez que vuelvas a opinar ¡Sin duda! Te convertirás en un objetivo de destrucción ¡Queremos las noches sin tu opinión! Es hora de cambiar su moralidad No aguantaremos ni una vez más Solo por hacer, nada que perder Organizadas para responder Organizadas para responder Organizadas para Madrid ¡Ros vemos la próxima! uts'